Hola a todos, acá Nicolás Palacios. La verdad le mentí el thumbnail. Es mucho más dinero que eso, pero la verdad no quiero revelar mi número, pero sí les voy a mostrar algunos ejemplos reales, que se los voy a mostrar literalmente en la pantalla y otros les iré comentando de cosas reales que he tenido en ciertos meses en particular para no tener que revelarle efectivamente todos los números de mi ingreso. Los ingresos pasivos son increíbles. Hay de todos los colores y sabores. Y hay distintos también niveles de dificultad para poder llegar a ganar ingresos considerables en cada uno de ellos. Yo les contaré lo más relevante para mí. También analizaremos todos en función de, y esto lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, facilidad de partir, tiempo que sean considerables, dinero necesario, qué tan fácil es de mantener, cuál es el riesgo tradicional considerado, cuál es el riesgo según yo, que es distinto al tradicional, y la facilidad para conseguir, pero distinto al anterior, 100 dólares al mes. Y también, por último, el potencial de ganar mucho dinero con ellos, porque efectivamente algunos podrían llegar a tener un tope. La idea de este video es motivarte, que tú logres separar un poco tu tiempo del dinero, logres salir de esta esclavitud de tener que vender solamente tu tiempo por dinero. Efectivamente yo hablo mucho de esto en el libro. Hazte valioso, que el mundo lo sepa, y haz que tu tiempo sea extremadamente valioso para conseguir, más allá de la libertad financiera, la despreocupación financiera. Y quizá ahora estás pensando, pero Nico, ¿qué es eso de la despreocupación financiera? Excelente pregunta, gracias. Está relacionado a tener estas habilidades, estas habilidades para generar dinero, para construir riqueza, y también para saber invertir, para que el dinero deje de ser un problema. No quiere decir que nunca más vas a dejarte trabajar, pero hay una confianza en tu conocimiento y habilidades, que en cualquier disciplina, en cualquier lugar del mundo, vas a poder triunfar, te vas a poder ir bien económicamente, y vas a lograr resolver tus problemas, y el dinero dejará de ser un problema, no importa si es que pierdes tu trabajo, si es que tu negocio quiebra, pase lo que pase. Lo más relevante es mejorar tu earning ability, tu habilidad para generar dinero. Como les dije, hablo un montón en mi libro de eso, es la parte más importante, que todos creen que es de finanzas y inversiones, y sí, pero es mucho más que eso. Ahora igual, si quieren más videos de cómo ganar más, dale like y házmelo saber en los comentarios. Y por último, antes de partir de lleno con este análisis de video, que les tengo tablita Excel, les voy a mostrar números, por favor, no se limiten. Créeme, no hay tope en la cantidad de dinero que puede llegar a ganar. En verdad, que mil, que cinco mil, que diez mil, que veinte mil, que cien mil al mes, es posible. Pero si hay un límite en lo que puedes ahorrar. Así que, por favor, ponte serio, dedícale tiempo y poder mental en resolver el problema del dinero. Ahora sí, vamos con el video. Y vamos para partir con los famosos links de afiliados o links de referidos. Los links de afiliados o links de referidos son básicamente estos links que son únicos y personales, que cuando otra persona lo usa, activa, deposita, se baja la app, bla, 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 realiza una acción. A ti que le compartiste ese link personalizado, recibes un beneficio. Existen infinitos de links de referidos hasta que baja este curso de programación, que compra de este libro, que, de los que voy a decir de algunos de los que yo me ocupo, que Racional, que Happy, que Capitaria, que Binance, que todos los exchanges, que todos los proyectos criptos, que las famosas hardware wallets, que RappiCard, Vallitaú, que Global 66, que Arch Finance, y casi todos los proyectos de los cuales hablaba en verdad, suelen tener su link de referido. Cuando yo te digo, el link va a estar en la descripción, obviamente suelen ocupar, si es que existe, a veces no existe, un link de referido donde yo gano algo, y la mayoría de las veces, tú también. Por eso es algo súper bueno win-win para ambos. Ahora, antes de mostrarte la dificultad y darte algunos números concretos, seguro te estás preguntando, pero Nico, ¿qué tanto se puede ganar con links de referidos? Muchísimo. Y sí, obviamente vas a ganar más, si es que tuvieses todo esto de un creador de contenido, porque puede llegar a más masa, también puedes ganar dinero siendo un mortal que no se expone en las redes sociales, con tus familiares o amigos, según los diferentes productos o servicios que existen. Ahora, yendo a números concretos, no te mostraré todo, pero te mostraré unas fechas. Esto es como un poquito más, son como dos años, pero no en el total. Y vemos acá, por ejemplo, esto es una plataforma de inversiones, me ha pagado 19.269.000. Esto es solo un portafolio. Aparte, Stock Rewards y por Pro, al final tú sabes buena cuenta, es un montón. O sea, en total acá son como 25, cercano a 30.000 dólares para los que nos venden de afuera, o 25 millones, me voy a poner un poquito así para que vean. Y en verdad hay más páginas y no les quiero mostrar todo y revelar todo, pero probablemente también ya se dieron cuenta de qué estoy hablando. También con las Hardware Wallets, por ejemplo, y no solo la Ledger, que la Trezor, que la Goldbit, que la Material Bitcoin, las diferentes Hardware Wallets, me han dado mucho dinero a lo largo del tiempo, pero les diré un mes específico. Un mes, cuando fue el pic del miedo de las personas, y con razón, porque hay que salir de los exchanges de criptomonedas, me pagaron más de 1.000 dólares solo en un mes. También te mostraré Binance, que llevo harto tiempo en esto, y he ganado 0.32 bitcoins en total. 0.32 bitcoins, en aproximado a los 26, 1, 2, 3, 26.000 dólares, son cerca más de 8.000 dólares con el valor de Bitcoin ahora. En verdad, más dinero, según yo, por el potencial que va a tener. Con los links de referidos de Binance, y así ocupado Huobi, y todos los exchanges que se te ocurran. Y mira, el top referer bonus, el que ha ganado más, 6,4 bitcoins, no está malo. La verdad, hay muchísimos más. Pero acá específico, te voy a decir uno que tú puedes partir, y uno de que tú puedes partir ahora. Y es con esto que tengo acá, la famosa PUM! Rappi, Cart, Buy, y Tabú. Me gustaría, mira, yo me puedo poner los mostachos. No se escuchó nada, y dije, oh, me puedo poner los mostachos. Esta tarjeta, aparte de ser buenísima, porque te da cashback, y cashback a mí, cada vez me gusta más, sobre todo por los problemas que tuve, para canjear que los puntos, los catálogos, que las millas, las millas fue terrible, Filo, no me voy a entrar en eso, pero esto es plata, y esto es dinero, dinero real, el tangible, en el cual tú puedes hacer lo que quieras. Pero más allá del cashback, relacionado específicamente a la temática de este video, tiene un programa de referido brutal. Te da dinero por invitar a la persona, y es muy fácil, porque de partida, bueno, los montos van cambiando, según la promoción, ahí te voy a mostrar, incluso en mi aplicación, algunos que me han llegado, la última vigente, eran como tres lucas, te dan dinero a ti, le dan dinero a él, también las personas suelen tener muchas más promo, por ejemplo, te dan la mejor descuento que existe en Chile, ojo, esto en Chile, para la benzina, es con la RappiCart, Bayitabú, descuento en Rappi, un montón, hasta 40% en las primeras diferentes compras, o el primer mes, ahí de nuevo van cambiando las condiciones, en los restaurantes, en los malls, y mucho más. Y es tan fácil como invitar a alguien, a tu familiar y amigo, que se baje la aplicación, que active la cuenta, y haga su primera compra, generalmente cualquier monto, a veces son 10 lucas, da lo mismo, pero él ya va a estar ganando cashback, entonces no puede ser más win-win, es la forma más fácil que tú tienes hoy, para partir con links de referidos, contándole a tus amigos, y de hecho te podrías bajar la tarjeta, con mi link en la descripción, y de paso yo también gano algo, y tú también. Y así a poco te animas, y eres creador de contenido, o ya actualmente, ya te lo estás haciendo, o sea, si quieres serlo, ya lo estás haciendo, puedes llegar a mucha más gente, con estos links de referidos, y ganar mucho más dinero, con la RapiCard Vallita U, o con cualquiera de los otros. Y ahora, antes de pasar al Excel, te quiero mostrar, el ejemplo concreto, de RapiCard Vallita U, para que también veas, cuánto yo he ganado con esto. No te quiero revelar el monto completo, pero mira, bueno, acá podemos ver algunos cashback, que está buenísimo, mira, Petrobas, 3200, Shell, 1600, Referral Bonus, 10.000, 10.000, 10.000, Shell, mira, Referral, Referral, todos esos Referral, son bonus de referido, a 3.000, como te dije, varía según la promo, pero voy a hacer así un scroll rápido, para que te, y sigue cargando, para que te des cuenta que, básicamente, son hartos, hartos, hartos. Y ahora vamos al Excel, link de referido, la facilidad para partir, es extremadamente fácil, el tiempo para generar ingresos considerables, acá le puse, 5 estrellas, quiere decir que es buenísimo, esto es muy fácil para partir, y que tenga tiempo para ingresos considerables, le puse una estrella, y ojo, acá me refiero, a todos los links de referido, no a uno en particular, de los cuales mostré, generalmente requieres, tiempo para que sean ingresos considerables, o sea, si tú partes con el Rapid Card Vallitaú, está buenísimo, te va a ganar, 3, 6, 10, 20, 100 lucas, pero si quieres ganar un millón de pesos, realmente necesitas mucho más tiempo, para construir, para tener ingresos considerables, dinero necesario, en nada, por eso le puse 5 estrellas, que tan difícil es mantenerlo, es muy poco difícil mantenerlo, por eso también tiene 4 de 5 estrellas, el riesgo tradicional es nada, por eso le puse 5 estrellas, y el riesgo según yo, en general tengo una tolerancia al riesgo diferente a la persona, te haría mis argumentos cuando corresponda, en nada, facilidad para conseguir 100 dólares al mes, tampoco es tan fácil, requieres una masa crítica, pero tampoco es tan difícil, no es imposible, le puse 2 de 5 estrellas, y potencial de ganar mucho dinero, le puse 5, porque te mostré por ejemplo, en una plataforma de inversión, se puede ganar mucho dinero, ahora vamos con la segunda categoría, los famosos royalties, entonces primero teníamos los links de referido, links de afiliado, segundo tenemos como los royalties, o patente, o propiedad, o licencia, da lo mismo, por ejemplo, algunos de mis casos más relevantes, los cursos que tengo en Shopify, los que tengo en Teachable, lo que me pagan por los libros, ya sea que se venda en mi tienda, que se venda en Amazon, o que se venda en las diferentes librerías, por todo eso a mí, me llega un ingreso, y para que este video sea un poco más interesante, o tenga una pizca de borbo, iré contando algunos números, no todos los vendo por Amazon, pero podemos ver que por Amazon vendió 2.199, por mi cuenta vendió cerca de 3.000, entre 3.000 y 4.000 libros, en total son cercanos entre 5.000 y 6.000, y esto es lo que la gente no sabe, lo que me da un total de utilidad, entre 25 y 30 millones de pesos, súper al ojo, es como que te diga, entre 28.000 y 35.000 dólares, la mayoría de la gente no sabe cómo ganar dinero creando un libro, a todo esto aprovecha de seguirme en Instagram y en YouTube, si es que no lo has hecho todavía, yo te enseño a hacerlo, por eso tengo un curso, tengo un curso de cómo escribir un libro, publicarlo, venderlo, imprimirlo, y todo así en una editorial, para ganar muchísimo más dinero, cómo distribuirlo, todo, todo lo que tienes que saber para escribir un libro, está en mi tienda personal, que te mostraré después. Yo sigo ocupando Teachable para la plataforma de venta de libros, y algunos se venden por ahí, pero la mayoría de mis cursos, la gente me pagaba por transferencia, y les tenía que dar boleta en vez del automático de Teachable, y después monté mi tienda de Shopify, que tiene todo automatizado, que le da el acceso a Teachable, le da la factura, la boleta, todo lo que corresponde, pero te mostraré los ingresos de Teachable del año pasado, por decir así, y acá puedes ver, están miles de dólares, son bastante interesantes, estos son ingresos relativamente pasivos, porque básicamente están ahí y te llegan, pero como te comenté, acá no sale lo que me pagaban por transferencia, o criptoponedas, que era un monto considerable, y para que tenga una referencia, de lo que ha vendido mi tienda particular personal, que es distinto a lo de Teachable, está separado acá, también obviamente hay un traslape, de más dinero, no quiere decirte que se traslapa, que se cuenta dos veces, por ejemplo este año, han sido cercanos, ahí están millones, lo diré en pesos, cercano a 100 mil dólares, lo que va este año, lo que no es malo, y todas estas cosas las enseño en mi curso de Shopify, las enseño en mi libro, por eso ya te afiló, no quiero hablar más, no quiero vender tanto mis contenidos, voy a seguir enseñándoles mejor, entonces habiéndote mostrando alguno, de los ejemplos reales, concretos, vamos a los royalties, facilidad de partir, no es tan fácil, o sea requiere esfuerzo, ya sea escribir un libro, crear un curso, pero tampoco Rocket Science, sobre todo si te apoyas, dije que no iba a vender, y no puedo evitarlo, en los cursos, o alguien que te enseñe, no puedo evitarlo, una enfermedad, tengo que ganar, no, broma, pero obviamente tengo hartos cursos, y los cursos los hago en verdad para ayudarlo, y los tengo súper baratos, o sea, cursos que yo sé que podría vender en 300, 500, 1000 dólares, los tengo en 10, 30, 40, el más caro es como 70 dólares, entonces en verdad son baratos, no es porque quieras molestarlo en vendedor, tiempo para generar ingresos considerable, depende de la estrategia que ocupes de venta, por eso acá le puse un signo de interrogación, depende mucho de tu habilidad, de lo que he aprendido, dinero necesario, también depende la verdad, pero generalmente no es tanto dinero necesario, cuando la gente gasta mucho dinero en esto, porque no sabe hacerlo escalable, no sabe hacerlo como ligero lean, como se llama el lean startup, yo soy muy lean, la verdad yo no gasto casi nada en hacer el libro, en hacer los cursos, pero conozco gente que gasta muchísimo dinero, y a la vez tiene peor resultado, entonces por eso yo le puse 4 de 5 estrellas, porque creo que es importante, es bueno, quedan difíciles mantenerlo, no tanto, pero igual hay que hacer algo, igual hay que tirarle un pequeño spin, hasta ruedita, un pequeño giro, para que siga avanzando, yo si congelo, y no hago más contenido ahora, voy a seguir ganando dinero, pero claramente irá disminuyendo, a lo largo del tiempo, entonces uno tiene que ir echándole, un poquito de vuelo, el riesgo es casi nada, sobre todo si es que eres muy productivo, y eficiente, tengo muchos tips de productividad, y si eres productivo, y eficiente, es muy bajo el riesgo, hacer un poco tu tiempo, y si lo haces de forma eficiente, sin tanto costo elevado, los dos riesgos, considero que son ligero, facilidad para conseguir, 100 dólares al mes, acá le puse que no es tan fácil, pero en verdad, es muy fácil, si ya tienes una masa crítica, de clientes, de seguidores, de público, de familiares, de lo mismo, si es así, es muy fácil, pero si no, y por eso la mayoría de la gente, no suele tener una masa crítica, de clientes, seguidores, lo que sea, le puse que es difícil, dos estrellas de cinco, potencial para ganar mucho, la verdad, creo que con esto, lo de ti Chabul, y hay muchas más, que no te he mostrado, creo que te das cuenta, de que se puede ganar mucho dinero, la tercera categoría, son los dividendos, cuando uno compra acciones, puedes comprar acciones, que pagan dividendo, estas acciones, te pagan dividendo, ya sea mensual, semanal, trimestral, anual, da lo mismo, cada uno tiene su diferente formato, y eso es una forma de ingreso, pasivo, pasivo, de hecho, es la forma más sencilla, de ingreso pasivo, tengo, de decir, dineros, tengo videos, donde hablo, este es el mejor, recibe dividendos mensuales, baja, si este, te recomiendo ir a ver este, donde explico, en mucho más detalle, sobre los dividendos, en mi libro también recomiendo, hablo de por qué, la verdad, no recomiendo la inversión, en dividendos, aun cuando la forma más fácil, de ingreso pasivo, creo que hay muchos mejores, si detallara sobre eso ahora, se me alargaría mucho el video, así que vamos directo nomás, ahora al Excel, los dividendos, es muy, 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 muy fácil partir, ahora, requiere mucho tiempo, y mucho dinero, para generar ingresos, es considerable, es lo más fácil de mantener, por eso le puse 5 estrellas, la mayoría de gente dice, que es muy poco riesgoso, por eso le puse 4 estrellas, pero según yo, es muy riesgoso, por el tema del costo oportunidad, de la otra alternativa, de qué podrías hacer, con tu capital, facilidad para conseguir, 100 dólares al mes, igual es fácil, pero requiere dinero, y potencial para ganar mucho dinero, le puse bajas estrellas, porque para ganar mucho dinero, realmente necesitas, muchísimo dinero, la cuarta forma, son los depósitos, a plazo, es una forma extremadamente sencilla, hay muchas formas, acá en este video, explico, en qué momento conviene, generalmente es para dinero, que tú necesitas, en el corto plazo, por favor, no te metas al depósito a plazo, tu dinero para 5, 10 años más, o algo así, y hay en UEF, en dólares, en pesos chilenos, un montón de opciones, anda a ver este video, guapa, y hubo un corte en el video, porque mi hija se puso a llorar, tuve que ir a despertar, el día del padre, así que se acabó, yo diría otro día, pero me importa, seguimos hablando de, los depósitos a plazo, son extremadamente sencillos, básicamente, depositas en un, dentro de un banco, en un instrumento en particular, y te paga todos los meses, suele tener fecha límite, puede ser auto renovado, o no, ahí tú eliges, la facilidad, para partir es extremadamente fácil, cuesta mucho tiempo, generar ingresos considerables, porque no suelen ser retornos tan buenos, justo ahora es una excepción, porque estamos con altas tasas de interés, pero básicamente es porque hay alta inflación, así que sube nuestro dinero, básicamente para no morir contra la inflación, aun cuando parezcan muy elevados, dinero necesario es muchísimo, por eso tiene una sola estrella, dado que, para ganar ingresos considerables, dado que en general, no son tan buenas tasas, se necesita mucho dinero, no puede ser más fácil de mantener, al igual que los dividendos, se llevan cinco estrellitas, riesgo tradicional, yo considero que, igual es riesgoso, pero, o sea, perdón, el tradicional considera que no es riesgoso, pero yo considero que es extremadamente riesgoso, porque estás haciendo que tu dinero se queme, no le estás ganando a la inflación, estás muy mal, es mejor ganar dinero por sobre eso, según yo, en la etapa de crecimiento, hay dos etapas en la vida, la de crecimiento y disfrute, la explico en detalle en mi libro, y en el video, la regla del 200 totalmente gratis, por si quieres ir a verlo, en mi canal de YouTube, facilidad para conseguir 100 al medio, medio, porque igual necesitas una buena cantidad de dinero, y potencial de ganar dinero, la verdad, acá le diría poner así, porque en verdad es muy bajo. Ahora vamos a la renta por departamento, la renta por departamento es extremadamente sencilla, yo creo que todos lo entienden, tú tienes un departamento, ese departamento lo arriendas, y por ese arriendo te llega una cantidad de dinero, la mayoría de las veces, si es que hiciste bien el trabajo, ese pago que te llega del arriendo, va a ser menor que lo que pagas en dividendo, es decir, va a ser más grande lo que te paga el arrendador, entonces tienes una diferencia, que es lo que ganas cada mes, aún cuando esté llegando menos dinero por arriendo, que lo que pagas por dividendo, puede ser un buen negocio, y sí, sé que esto cuesta creerlo, pero hago un ejercicio matemático, donde explico esto en detalle, y te recomiendo después también ir a ver este video, para que lo puedas saber en detalle, que no te lo cuente nadie, ve tú mismo lo de ejercicio matemático, los 5 secretos inmobiliarios, anda a verlo y entenderás por qué, pero un tipo de inversión súper sencillo, así que pasemos directamente al Excel, facilidad para partir medio, porque igual necesitas cierta cantidad de ingresos, y pillar una buena oportunidad, tiempo para generar ingresos considerable, necesitas tener muchas propiedades, por ende necesitas mucho dinero, ojo que igual está ayudado por el apalancamiento, así que tienes eso a tu favor, dinero necesario, puse que igual es harto, pero tampoco es tanto, por el hecho de que en verdad, de hecho quizás le iría a poner 3, porque efectivamente igual existe el apalancamiento, pero necesitas ingresos que puedas demostrar, para que te peresten esa cantidad de dinero, es muy fácil mantenerlo, si es que tienes un buen administrador, si no esto claramente se puede ir fácil, a una estrella, pero con un buen administrador, podría ser 4 o incluso 5, porque en verdad te despreocupas 100% de todo, riesgo tradicional muy bajo, según yo tiene más riesgo de lo que la gente piensa, porque no siempre tiene que subir la inversión inmobiliaria, y aun cuando cada vez la he estudiado más, y yo en los últimos meses, y cada vez me gusta más, y estoy de hecho invirtiendo ahora en unas nuevas propiedades, y tengo un evento que puedes pillar en mi link de Instagram, donde tengo un minicurso inmobiliario, y les voy a mostrar una oportunidad brutal, creo que igual tiene riesgo, si quieres pensar en construir tu portafolio a largo plazo, si es que solo inviertes en este tipo, lo ideal es diversificar, yo digo que no hay que diversificar, pero cuando hablamos dentro de un mismo tipo de instrumento financiero, por ejemplo dentro de acciones, no hay mucho que diversificar, yo por ejemplo tengo el 70% de mis acciones en Tesla, eso no es diversificar, pero si tengo acciones, ETFs, criptomonedas, propiedades, y así una serie de cosas, entonces diversifico entre diferentes tipos de activos financieros, pero dentro de un mismo tipo de instrumento, es poco lo que diversifico, creo que es el más fácil de conseguir 100 dólares al mes, yo ya tengo 4 departamentos, me deben dejar como 300 dólares al mes en total, es decir, casi que con un solo departamento puedes conseguir estos 100 dólares al mes, depende de las condiciones, el departamento obviamente hay muchas variables, potencial de ganar mucho dinero, creo que me equivoqué acá, creo que en verdad son 3, porque yo estaba pensando, y por qué puse 2, porque aun cuando estaba pensando de que es fácil que te pague 100 dólares, necesitas muchos 100 dólares para que sea un ingreso considerable, pero porque ahora le aumenté una estrellita más, quizás podría ser 4, es porque muchas veces tú logras después vender, hay un punto específico, no recuerdo si era entre 3 y 5 años, lo expliqué en detalle en este video que está acá, así que obviamente anda a verlo, pero hay un punto específico donde lo puedes vender, y ahí puedes ganarse una ganancia, que respecto a tu inversión inicial, fácilmente puede ser un por 3, por 4, por 5, entonces la verdad sí te puede hacer ganar mucho dinero, pero eso requiere más conocimiento, yo cada vez estoy aprendiendo más en esto, y por eso no he hablado tanto en el canal, porque no tenías expertise, pero cada vez estoy aprendiendo más, y cada vez hablaré más de inversión inmobiliaria, y luego tenemos el staking de criptomonedas, acá si es que no sabes ni siquiera lo que son las criptomonedas, sí o sí tienes que ir a ver mis playlists de mis videos anteriores, pero específicamente, obviamente tengo videos específicos, sobre el staking de criptomonedas, que puedes pillar en mi canal, y también en la playlist, pero básicamente el staking de criptomonedas, es que tú pones tus criptomonedas a trabajar, para asegurar la red misma, y por lo mismo te suelen dar una recompensa, en la misma criptomoneda de la blockchain, a la cual tú estás aportando en esta seguridad, siendo un validador, por ejemplo con el protocolo, y de hecho lo voy a escribir para que vean, como es y puedan buscar más videos al respecto, proof of stake, de hecho creo que en verdad, ese es el video que podrías ver, ya todo esto, hace 5 años que llevo haciendo videos de esto, la gente no me pescaba sobre las criptomonedas, pero si hubieran comprado en ese tiempo, les hubiese ido extremadamente bien, son dos videos muy buenos, que te recomiendo que vayas a ver, pero como también son cosas súper específicas, te recomiendo luego ir a ver ese video, si es que te motiva, vamos al Excel un poco, creo que es extremadamente fácil de partir, igual a depósito a plazo, dividendo o links de referido, tiempo en generar ingresos considerable, requiere mucho tiempo, porque también requiere mucho capital, se necesita para mantenerlos extremadamente fácil, le puse 4 estrellas en vez de 5, porque igual requiere un poco más de tecnicismo, el manejo de simplemente ponerlo, y aun cuando no está relacionado a mantenerlo, yo preferí ahí poner que, ah, que igual tienes que hacer algo, tienes que preocuparte si es que vence un plazo, y vuelve a tu wallet, y tienes que volver a stakearlo, así que le puse un poquito más de complejidad, la mayoría de la gente, considera que es extremadamente riesgoso, de hecho acá también considero que me equivoqué, yo creo que es riesgo medio, y principalmente por el tema de, de que está en criptomonedas, y las criptomonedas tienen volatilidad, y depende en cual criptomonedas te metes, si es que estás haciendo staking de Juanito Coin, claramente es mucho más riesgoso, aquí si lo haces de Tenium, la segunda criptomoneda más grande, en capitalización de mercado, y que según yo es extremadamente solia, otras solias también por ejemplo, son Polkout, pero si te metes a Kayampa Coin, claramente hay muchísimo más riesgo, facilidad para conseguir 100 dólares al mes, medio, y potencial de ganar mucho dinero, la verdad es bajo, y por último tenemos el negocio propio, esto puede ser lo más rentable por lejos, podríamos decir que de alguna forma, es mi mayor fuente actual, aun cuando no necesariamente un ingreso pasivo, después de un tiempo hay ingreso pasivo, como varios de los que te mostré antes, hubo un gran esfuerzo inicial, y luego mi negocio propio, que es mi canal de YouTube, la creación de contenido, los diferentes cursos que tengo, los libros, todo esto podríamos decir que es un negocio, y me va dando ingreso pasivo, tú también puedes montar un restaurante, sacarte la cresta trabajando, pero después puedes contratar a alguien, que lo administre, y empezar a hacer una franquicia, y así puede hacer que el negocio, empiece a funcionar solo, y eso pasa a ser al fin, una fuente de ingreso pasiva, porque claramente al principio, no es, puede ser lo más rentable, tiene mucho riesgo, en el sentido de que, 8 o 9 según la estadística, de cada 10 emprendimientos fracasan, pero generalmente, las personas que le va bien, son los que fracasaron, 1, 2, 3 veces, y siguieron, 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 obviamente mientras más estudies, mejor te va a ir, y sobre todo, si es que sigues la fórmula, por eso digo este libro, es mucho más que fórmula, de hacerte valioso, y que el mundo lo sepa, como en el libro, te enseño a, a realmente llegar a las personas, y hacerte conocido, va a ser que tengas, muchas más probabilidades de ganar, no solo en tu marca personal, sino también en tu negocio, y atento, en verdad, anda a seguirme a Instagram, porque estoy por sacar, un contenido, este fin de semana, intensivo, donde le enseñaré todo, para crear su contenido, en redes sociales, y saltar a tener muchos seguidores, también inscríbete, suscríbete acá a YouTube, y si pasamos al Excel, es difícil de partir, requiere harto tiempo, dinero necesario, medio, pero en verdad depende, puede ser mucho dinero o poco, según el negocio en particular, es difícil de mantener, pero en verdad, ya cuando llegaste al punto de ingreso pasivo, vas a ser extremadamente fácil, literalmente lo puedes hacer armar, de forma tal, que no tengas que hacer absolutamente nada, el riesgo tradicional, es extremadamente riesgoso, según yo, es un riesgo medio, facilidad para conseguir, 100 dólares al mes, 2, pero el potencial, de ganar mucho dinero, es altísimo, realmente acá, es donde se puede ganar, más dinero, que cualquiera, de todas las opciones, para concluir, debes tener, más de una fuente de ingreso, aprovecha estas cosas chicas, como la promoción, de este link de referido, de la RapiCard, Vallita U, aparte, sacar la RapiCard, Vallita U, con la tarjeta, que te da Cashback, está buenísimo, pero tu mejor inversión, siempre será, en tu educación, y no solo financiera, insisto, va mucho más allá, el ser productivo, crear contenido, saber potenciar tu negocio, aprender a programar, marketing, aprender más sobre blockchain, cómo escribir un libro, cómo crear una tienda, en Shopify, cómo hacer, y vender un curso, tan solo alguien, tuviese un curso, para todo eso, o verdad, yo tengo curso, de todo eso, en magonicolás.com, pero no es importante, hazte valioso, y que el mundo lo sepa, como se enseña en el libro, no quiere decir, que tengas que leer el libro, pero ten este concepto en mente, de hacerte valioso estudiándote, pero después asegúrate, que el mundo lo sepa, no sacan nada, siendo el mejor ingeniero del mundo, si nadie lo sabe, y por último lo repetir, no pierdas la oportunidad, abajo está el link, saca tu tarjeta, rapicart.itabu, gana dinero con el cashback, invita a tus familiares y amigos, y ponte a ganar dinero, con el programa de referidos, que es el más fácil, que puedes partir, para ganarte un par de lucas, muchas gracias, por haber llegado hasta acá, te dejé una playlist, para que siga aprendiendo, un video recomendado por YouTube, según su algoritmo, de inteligencia artificial, que esté muy bien, chau chau.